¿Cómo le hago por olvidarte si en verdad me enamoré? Te juro que lo he intentado, en serio nunca lo logré Perdóname si una vez yo te fallé, no fue mi intención bebé Ahora solo pienso en ti mi amor, lo único que quiero es volverte a ver ¿Cómo le hago por olvidarte si en verdad me enamoré? Te juro que lo he intentado, en serio nunca lo logré Perdóname si una vez yo te fallé, no fue mi intención bebé Ahora solo pienso en ti mi amor, lo único que quiero es volverte a ver Quise llamarte ayer, me tomé una Chevy y me acordé de ti Lo hice por olvidarte, pero no pude de mi cabeza Yo no puedo sacarte Lo único que ha logrado el alcohol, el mío es que más te extrañe Me hice adicto a ti, para ti es fácil nena decirlo Pero yo no puedo borrarte, pero yo no puedo borrarte Tantos momentos bonitos, neta yo te necesito Quiero que estés junto a mí, no me pidas que te olvides Quise llamarte a ti, no pude de mi cabeza, pero no pude de mi cabeza Lo hice por olvidarte, si en verdad me enamoré Te juro que lo he intentado, nunca en serio lo logré Perdóname si una vez yo te fallé, no fue mi intención bebé Ahora solo pienso en ti mi amor, lo único que quiero es volverte a ver Hoy solo estoy pensándote cada día y día que eso lo pasa Espero volverte a ver, muñequita, rondar por esta misma casa Hoy solo estoy pensándote cada día y día que eso lo pasa Solo estoy checando ya mi whatsapp, mis fotos y tuyas en esta no están Espero que algún día pueda regresar, para darte los besos que no pude dar Tal vez encontrar el amor sincero que solo fue un fracaso Yo no sé que me diste, pero de mi mente ya no te saco Yo solo me la paso tristiendo y mis ojos solo los traigo llorando Espero cupido otra vez, no es leche que te quiero Como le hago pa' olvidarte, si en verdad me enamoré Te juro que lo he intentado, en serio nunca lo logré Perdóname si una vez yo te fallé, no fue mi intención bebé Ahora solo pienso en ti mi amor, lo único que quiero es volverte a ver Como le hago pa' olvidarte, si en verdad me enamoré Te juro que lo he intentado, nunca en serio lo logré Perdóname si una vez yo te fallé, no fue mi intención bebé Ahora solo pienso en ti mi amor, lo único que quiero es volverte a ver Perdóname si una vez yo te keyes, no fue mi intención bebé Vermexten este video en miale Gracias.